Siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso ser Yo tengo un dios muy, muy grande Oh, maravilloso ser Siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso ser Yo tengo un dios muy, muy grande Oh, maravilloso ser Siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso ser Maravilloso ser Traemos sacrificios de alabanza, de alabanza san señor Traemos sacrificios de alabanza, de alabanza san señor Hoy te traemos sacrificios de alabanza, de alabanza san señor Recibe nuestra adoración Recibe nuestro fruto de labios Yo tengo un dios muy, muy grande Oh, maravilloso ser Oh, maravilloso ser Siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso ser Yo tengo un dios muy, muy grande Yo tengo un dios muy, muy grande Yo tengo un dios muy, muy grande Oh, maravilloso ser Siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso ser Traemos sacrificios de alabanza, de alabanza san señor Traemos sacrificios de alabanza, de alabanza san señor Gracias bendito jesú Gracias bendito jesús Por esta oportunidad que te nos concedes Gracias bendito jesús Amén Cuantos tienen un dios todopoderoso Pueden levantar su mano y decir gloria a Dios Gracias bendito jesús